Hola, mi nombre es Vicky y quería dar un testimonio para contar lo que ha significado este curso para mí y por qué lo recomiendo. Este curso es un curso de crecimiento personal que te da mucho conocimiento y mucha información, que te ayuda a elegir un camino, a llevarlo, a marcarte un objetivo, a poder caminar más fácilmente con el conocimiento y la información. Y es un curso que recomiendo porque te hace crecer y crecer es muy importante para todos y nunca está de más aprender. Entonces por eso recomiendo este curso, así que tenéis que hacerlo.